Hoy es algo bueno lo que pasa, o lo que viene a anunciar nuestro amigo del ejército. Sí, bueno, el coronel Iván Rojas está encargado de todo lo que es la movilización de los jóvenes que se alistan para lo que es el servicio militar voluntario, ¿no? Pero, bueno, pues siempre nosotros realmente contentos y emocionados de estar acá en Radio Miraflores. Ahora, a mí me parece una idea sensacional que justo en estos momentos haya venido este caballero porque me permite hablar de algo que desde hace mucho tiempo, don coronel del ejército, el señor Iván Rojas Rodríguez, estamos pasando por un momento bastante difícil en la sociedad. Muchos padres no saben qué hacer con sus hijos. Mandarlos al ejército creo que sería una excelente solución. Menos pirañitas. Bueno, no habría que decir que necesariamente que el ejército sea compuesto por pirañitas. El ejército evita que se conviertan en pirañitas, ¿no es verdad? Coronel, muy buenos días. Y un aplauso para recibirlo con cariño al coronel Iván Rojas. ¿Cómo está usted? Don Ricardo, buenos días. Dante, muy buenos días. Ustedes reciben el saludo cordial y fraterno del comando del ejército. En esta oportunidad estamos en esta prestigiosa emisora de Radio Miraflores dando cumplimiento al artículo 10 y 11 de la Ley del Servicio Militar que en el artículo 10 habla de la educación para la defensa y del artículo 11 habla del encuentro cívico-militar. En tal sentido estamos en un ciclo de conferencias en los colegios más emblemáticos del país y en Lima vamos a estar en los colegios de los Cono Norte, Sur. Iniciamos en el colegio Alfonso Ugarte y este jueves estaremos en el colegio Melitón Carvajal. En tal sentido estamos difundiendo todo lo que es seguridad y defensa, todo lo que son valores y virtudes militares y así mismo invitando ahí a la próxima convocatoria para el Servicio Militar Voluntario que iniciamos con fecha primero de julio del presente año. Bueno, yo deseo hacerles una recomendación a los padres de familia que a veces están desesperados porque ellos han perdido la capacidad en sus hogares de manejar la transmisión de valores y los valores militares realmente son importantísimos, la lealtad, la transparencia, la responsabilidad. Estos son transmitidos a los jóvenes que ingresan a las diferentes actividades vinculadas con el ejército del Perú. Cuéntenos de ellos, mi querido coronel. Así es, nosotros estamos imbuidos de todos estos valores y virtudes de nuestros primeros años de estudio y eso es lo que queremos transmitir para que cada joven nuevamente retome y sepa esos conceptos y lo practiquen lo que es la honestidad, que es la honradez, el decoro, la esencia, la veracidad, que es la certeza, la evidencia, el convencimiento en su conjunto, la laboriosidad, que es la aplicación y dedicación al trabajo, la disciplina, que es la base fundamental pues para cualquier actividad en nuestro medio, ser íntegro, uno debe tener probidad en su conjunto y así una serie de valores que uno lo puede ir desarrollando en las academias o conferencias que uno tiene con los jóvenes, ¿no? Ahora se habrá dado cuenta usted, coronel, que en el fondo las fuerzas morales de la civilidad de alguna manera han perdido tanta esperanza en la misma sociedad que en cada situación en que se coloca un distrito, por ejemplo, en una situación que considera inmanejable no deja de pensar en las fuerzas armadas como una solución, en el ejército como una solución. Sí, al respecto yo podría manifestar lo siguiente, ¿no? Que el ejército en el artículo 165 de la Constitución Política del Estado tiene como finalidad primordial preservar y garantizar la soberanía y territorio nacional en tal sentido, pues, como usted mismo, don Ricardo, sabe usted que nosotros nos regimos a las normas y posiciones que está exactamente en la Constitución Política y más allá, en el artículo 37, también de la Constitución Política habla del estado de emergencia y el estado de sitio entonces, bajo esos dos parámetros de la ley es cómo nos conducimos en el Estado peruano, ¿no? Ahora, y Dante también quiere hacer preguntas, ¿no? No, yo quería que escuchara usted, ingeniero, el SPOC que estamos pasando desde hace ya varios meses del ejército peruano, que es parte de nuestra alianza Radio Miraflores con el ejército porque realmente estamos comprometidos usted sabe que nosotros siempre hemos defendido a los soldados que dan su vida por la patria José Caballero, adelante. El ejército del Perú te da la oportunidad de tu vida Haciendo tu servicio militar voluntario, tendrás la posibilidad de estudiar gratis en las principales universidades así como en institutos de educación superior pública o privada del Perú Esta es tu oportunidad El ejército espera tu mejor decisión Ampliación de llamamiento extraordinario hasta el 30 de abril en las diferentes guarniciones y reparticiones militares a nivel nacional Hasta el 30 de abril No ha sido ampliado para fechas más adelante Sí, gracias Quería explicar esta parte Al año hay dos llamamientos Ya El primer llamamiento se inicia con fecha primero de enero y termina el 31 de marzo y puede haber un llamamiento extraordinario con autorización del presidente de la república hasta el 30 de abril Entonces ese primer llamamiento ha colmado las expectativas de los jóvenes por los grandes beneficios que otorga ahora la ley de servicios militares que lo vamos a detallar más adelante y el segundo llamamiento se inicia con fecha primero de julio hasta el 30 de septiembre del presente año Que estamos en ese momento Estamos en ese momento haciendo la convocatoria desde fecha invitando a los jóvenes con fecha primero de julio Voy a tener que autorizar el Spock ¿Por qué? Claro, por lo que es el segundo llamamiento ¿Está bien? Primero de julio Ah, para acá un cambio Claro, claro Se ha regrabado Al ingeniero no se le pasa nada Que se ha regrabado por la voz suya, Dante Este, voy a grabar para el ejército No creo que el ejército tiene buenas voces Así es, definitivamente Bueno, coronel, yo le agradezco enormemente que venga usted aquí a Radio Miraflores Miraflores está muy cerca de su escuela en Chorrillos Somos casi vecinos Y yo he sido testigo, yo tengo 73 años De situaciones muy difíciles que hemos vivido en el país Donde el ejército ha cumplido con un rol muy interesante y muy importante En los peores momentos del terrorismo, cuando la situación se puso muy difícil en Miraflores Siempre nos dieron protección especial aquí a Radio Miraflores Y cuando estábamos en la esquina de Bolívar Con Alcanfores Bueno, pues solo Tarata, ¿no? Bueno, eso fue efectivamente Nosotros hemos estado ya aquí antes de Tarata, ¿no? Pero en los momentos más difíciles en que ya la civilidad se sentía imposibilitada de actuar El ejército le daba protección a los medios de comunicación Es muy curioso porque la gente se acordará, la gente de mi edad Como precisamente en la puerta del diario El Comercio, en el centro de Lima Siempre había protección del ejército Ahora, había una rotación Una época era la aviación Otra época fueron los marinos Lo cierto es que queremos darle todo el respaldo a usted Mi querido coronel Para que tenga éxito en esta acción En la cual está, que me parece que es muy noble Que es la de convencer a los jóvenes Que ingresen a estudiar Con ustedes Ahora, usted dijo que había unas ventajas adicionales ¿Por qué no las cuenta? Ya, don Ricardo, gracias por la oportunidad que me brinda El joven, al realizar su servicio militar voluntario Tiene grandes beneficios Con el programa Beca 18 Modalidad Fuerza Armada Entonces, este joven Por el hecho de haber hecho su servicio militar Tiene las puertas abiertas De las mejores universidades privadas Y públicas a nivel nacional Entre las más importantes tenemos Entre las privadas Tenemos la Cayetano Heredia La de Lima La Católica Pacífico Es San Ricardo Palma La de Lima Donde pueden estudiar una carrera de 5 años Y todo pagado por el Estado El Estado invierte en este joven 100 mil soles Durante su carrera de 5 años Y adicional a esto Le da una pensión De estudios De 1200 soles mensuales Si este joven no tiene Alojamiento Domicilio Donde vivir Y le da 840 soles Si este joven tiene Alojamiento Y esos 840 Sería para su movilidad Y para su alimentación Que bien Realmente me parece Muy acertado esto Bueno Dante Yo nuevamente Quiero felicitarlo Y aprovecho Para dejarlo Usted es el Dueño del espacio A partir de este momento Para dejarlo En la grata compañía Del coronel Para que se pueda hablar Un poco De Me gustaría Me imagino Que nuestros oyentes También quisieran hacerlo Para que se sepa En que partes del Perú Además de Lima Está presente Este esfuerzo Que hace conjuntamente El ejército Con Los ministerios Y las universidades Si pues efectivamente Vamos a ir a una pausa comercial Vamos a tomarnos Unas fotitos Para Se va a colgar En la página oficial Del ejército peruano Así que No podemos Dejar esta oportunidad Con el coronel Iván Rojas Está allá En la cabina También El gran periodista De la revista Oiga Hugo Paredes Y bueno pues Vamos a la pausa Regresamos Esto es Radio Miraflores Noticias Bueno de las cosas Que están haciendo ahorita En el Perú Tengo que decir El inicio De las charlas informativas De De los beneficios De voluntarías Del servicio Militar Voluntario ¿No? El coronel Iván Rojas Que está acá presente Ha iniciado Este ciclo De conferencias En los colegios Para motivar A los jóvenes A defender A la patria Atender este servicio Voluntario ¿Cómo es esto Coronel Iván Rojas? Si Dante Te agradezco Por esa pregunta Que me haces Es conveniente Que en los colegios Los jóvenes Pues retomen Y sepan Primeramente Lo que es Su patria Lo que es El Estado Nación Lo que es El Perú Su forma De gobierno Sepan que Todo lo que es Seguridad para la defensa Y todos los valores Y virtudes En tal sentido Nosotros estamos Difundiendo Inculcando Todos estos aspectos Para que los jóvenes Estén día a día Y quieran más A su país Asimismo Aprovechamos Esta conferencia Para difundir Todos los beneficios Que otorga La ley del servicio Militar Ahora un joven Ya no puede tener Motivos para no No estudiar Una carrera técnica Una carrera profesional De cinco años Porque el Estado Le abre las puertas A estos jóvenes A través del servicio Militar Le da una carrera De cinco años O de tres años En una universidad De primer nivel O en un instituto De primer nivel Entre los institutos Podemos mencionar A los siguientes Tenemos a TechSoup A CyberTech Iberotech Gordon Blue Para todos los que Requieren estudiar Gastronomía A todos los que Desean estudiar Mecatrónica O todos los que Quieren estudiar Robótica O redes Tienen al instituto Von Braun Que es un instituto De primera En tal sentido Estos jóvenes Estudian tres años Obtienen su título El Estado Invierte Setenta mil Soles En una carrera Técnica De tres años Y les da Una pensión De mil doscientos Durante sus Tres años De estudio Yo le pregunto Al doctor El mundo Inca Garay Servicio Militar Voluntario Obligatorio ¿Cuál crees Que el sistema Ha sido Sus resultados En Perú En todos estos años Bueno Yo he vivido La época Del sistema Obligatorio Del servicio Militar Me encontraba Con eso En la calle Del parque Me jalaban De las mechas De las patillas Y me llevaban Al ejército A mi no me hicieron Eso Porque ingresé A la universidad Pero Este En realidad Lo ideal Hubiera sido Que todos los peruanos Universitarios O no Participemos Del servicio Militar Obligatorio Aquí lo que está Venido a menos Y felicito Al coronel Del ejército Peruano Que está aquí Aquí Lo que está Venido a menos Es el amor A la patria Esta es una Estación Que tiene que superarse Desde los niveles Iniciales De la educación Primaria Secundaria Universitaria Es necesario Que exista La disciplina La autoridad Que a veces Nos enseñan Hay que amar La bandera Hay que querer Hay que cantar El himno nacional Con el pecho orgulloso Hay que ponerse La escarapela El escudo Hay que sentirnos Peruanos Y yo creo que Iván está totalmente Identificado con eso Así es Tenemos que amar Como tú muy bien Lo has dicho Dante Nuestros símbolos Patria Compasión Querer a nuestro ejército Pero compasión Que se sienta Claro Defender Hablar de nuestros héroes Que se inmortalizaron Por darnos una patria Libre e independiente Y porque nos permite Puede desarrollarnos Libremente En nuestras diferentes Actividades económicas Políticas Eclesiásticas Totalmente libre Y soberano Y esto es un regalo Para mis amigos Que vienen a engalanar Y a iluminar Mi cabina El himno nacional Para ustedes Mis oyentes ¿Qué le ha parecido ese himno nacional en guitarrita a esta hora de la mañana? Y el doctor Coronel Iván Dante Muy bonito La verdad que me llena de orgullo y de sentimiento De que siempre debemos tener presente De conservar y valorar nuestros símbolos Además yo le voy a decir a mis oyentes Que el coronel Iván Rojas es un gran amigo Yo ni bien lo he conocido He visto que es una persona Una calidad increíble Realmente está comprometido con su trabajo Con el ejército Con su patria Tanto así Que yo le he invitado a mi casa Hemos estado tomando desayuno Como un gran chef No mentira Yo mismo me he metido a la cocina Para celebrar a mi amigo Y pasaba momentos realmente agradables El amor a la patria Don Elmundo Inca Garay Eso no se debe postergar Eso debe ser algo que debería ser inculcado Desde la niñez Ahora que entran a los tres años al colegio La estimulación temprana El mejorcito del Perú Te da la oportunidad de tu vida Haciendo tu servicio militar voluntario Tendrás la posibilidad De estudiar gratis En las principales universidades Así como en institutos de educación superior pública O privada del Perú Esta es tu oportunidad El ejército Espera tu mejor decisión Bueno pues este Quiero aprovechar para pasar el micrófono A uno de los grandes periodistas de la revista Oiga El señor Hugo Paredes Un aplauso para él Lo recibimos con el cariñoso aplauso Acá en Radio Miraflores Don Hugo Paredes Señor gracias por estar acá en Radio Miraflores Emblemático periodista de la revista Oiga ¿Cuántos años en el periodismo Hugo? Ya van a ser ya más de 25 años en el periodismo ¿Y usted no se quiere jubilar ya? ¿No se siente cansado o tal? Bueno Yo estudié en el Pausate y Mesa Periodismo bueno de mi generación Son ahí Ricardo Uceda Alberto Cuquín Muchachos Santillana Bueno hay una serie de colegas Que están bien colocados En la prensa Donde nos hemos salido en una buena promoción Y aprovechando ya tu programa Dante Quiero felicitar al coronel Iván Rojas Por esta noble acción Que están realizando en el ejército Y de paso también Dante Que ustedes en Radio Miraflores están apoyando Y también la presencia del doctor Que lo conozco desde hace mucho tiempo Bueno pero no lo digas porque es sorpresa Así es Nadie se ha dado cuenta todavía Los que nos están viendo por televisión A través de la cámara Ya se han dado cuenta Pero esa es sorpresa Ahorita lo vamos a decir Perfecto Entonces yo lo que quería preguntar Nomás ya al coronel Iván Rojas Porque él inició la primera charla En el colegio Alfonso Gato Donde yo he estudiado De la primera posición Soy de la promoción del 64 Y de ahí como se llama Me alegra bastante como se llama Que ve ahí reunidos alumnos De cuarto y quinto Que está con el director Y en todas esas partes Y en el busto del coronel Alfonso Gato Gracias este pedido amigo Hugo Si ha habido una muy buena afluencia Han estado más de 700 jóvenes Entre cuarto y quinto de secundaria Y se les ha pues hecho conocer Todas las bondades y beneficios Que otorga la ley del servicio militar Y también se les ha hablado De todo lo que son valores Virtudes que ellos deben cultivarlo Para que sean pues unos buenos jóvenes Y cuando salgan Tengan pues una mejor perspectiva De la vida Si yo tengo que rescatar Algo bueno de las cosas Que se están haciendo ahorita En el Perú Tengo que decir El inicio de las charlas informativas De los beneficios De voluntariado Del servicio militar voluntario ¿No? El coronel Iván Rojas Que está acá presente Ha iniciado Este ciclo de conferencias En los colegios Para motivar a los jóvenes A defender a la patria Atender este servicio voluntario ¿Cómo es esto Coronel Iván Rojas? Si Dante Te agradezco Por esa pregunta Que me haces Es conveniente Que en los colegios Los jóvenes pues retomen Y sepan pues Primeramente Lo que es su patria Lo que es el estado Nación Lo que es el Perú Su forma de gobierno Sepan que Todo lo que es Seguridad para la defensa Y todos los valores Y virtudes En tal sentido Nosotros estamos Difundiendo Inculcando Todos estos aspectos Para que los jóvenes Estén día a día Y quieran más A su país Asimismo Aprovechamos esta conferencia Para difundir Todos los beneficios Que otorga La ley del servicio militar Ahora un joven Ya no puede tener Motivos para no No estudiar Una carrera técnica Una carrera profesional De cinco años Porque el estado Le abre las puertas A estos jóvenes A través del servicio militar De una carrera de cinco años O de tres años En una universidad De primer nivel O en un instituto De primer nivel Entre los institutos Podemos mencionar Podemos mencionar a los siguientes Tenemos a Texup A Cibertech Iberotec Gordon Blue Para todos los que requieren Estudiar gastronomía A todos los que desean Estudiar mecatrónica O todos los que quieren Estudiar robótica O redes Tienen al instituto Von Braun Que es un instituto De primera En tal sentido Estos jóvenes Estudian tres años Obtienen su título El estado invierte Setenta mil soles En una carrera técnica De tres años Y les da una pensión De mil doscientos Durante sus tres años De estudio Increíble Yo me quedo sin palabras Por eso que yo siempre he dicho Pues Que Dios me ha permitido Rodearme De gente buena De gente brillante De gente que hace las cosas Increíblemente La verdad Pero yo tengo que decir De que Al Perú Hay que No solamente Criticarlo Sino también hay que Reconocerle las cosas buenas Y una de las cosas buenas Es lo que está haciendo La labor del coronel Iván Rojas Con el servicio militar Voluntario Yendo a los colegios Yendo a A las aulas Hablándoles a los jóvenes Al corazón Y decirles Si ustedes ven Su futuro adverso Si ven que De repente No hay oportunidades O posibilidades Ustedes pueden Analizar Y ver Que el servicio militar Voluntario Podría abrirles una puerta De repente En un futuro Incierto En un futuro oscuro En un futuro Donde definitivamente No saben que harán Con su vida Todos hemos pasado por eso Todos los que hemos querido Alguna vez De trece Catorce Quince Dieciséis años Que nuestros padres De repente Sin posibilidades De poder brindarnos Un futuro auspicioso Decir Que será de mi vida Si no llego a estudiar Que será de mi vida Si no hago algo de bien Con mi tiempo Que será de mi vida Si simplemente Me echo al abandono Y me quedo en el olvido Así que Felicitaciones Para que muchos jóvenes Que escuchan la voz Del coronel Iván Rojas Que escuchan la voz Del ejército peruano Que escuchen la voz De las fuerzas armadas Digan Yo también me llamo Perú Me pongo de pie Salgo adelante Porque mi patria Mi patria Va a valorar Mi esfuerzo De servicio Y me lo devolverá Con un futuro Con una carrera Y con una profesión Dante Nos basamos ahora Haciendo atractivo Este servicio militar Bajo tres pilares fundamentales El ejército Le brinda educación A través De beca 18 Modalidad de fuerza armada Carrera de 5 años O carrera de 3 años De un instituto O también Las carreras técnico productivas Que son de 2 a 6 meses Para aquellos jóvenes Que inmediatamente Quieren trabajar Luego del servicio militar Y no han concluido Su estudio secundario Tienen la carrera técnico productiva De 2 a 6 meses Completamente pagado El estado invierte 12 mil soles En estas carreras Segundo pilar fundamental El ejército Le da seguridad A estos jóvenes Tenemos el convenio Con el seguro integral De salud Que desde que el joven Entra al ejército Se puede atender En el hospital militar central O en los policlínicos A nivel nacional Porque el servicio militar Es a nivel nacional Desde Piura Hasta Tacna En tal sentido El joven Se le otorga salud Cuando termina Su servicio militar Este joven Sigue con el CIS Que se puede atender En el salud Se puede atender En los hospitales En el sistema De solidaridad Entonces ya tenemos Educación Tenemos salud Y así mismo Producto de sus estudios Este joven Va a requerir trabajo Y trabajamos En lo que es Bolsa laboral A través de la cámara A través de la cámara De comercio Y de la cámara De construcción En tal sentido Aseguramos Sus estudios Aseguramos Su salud Y aseguramos Su trabajo Hacemos el circuito Completo Para que este joven De las masas populares En Puno Mil veces Lo he visto en Puno A donde el mundo Efectivamente No solo en Puno Sino en Apurímac En el Cusco Tengo en Cabelí